Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini Balonino Reval. El día de hoy vamos a estar en el Sky View. Bueno chicos, ¡vamos! El Sky View queda en el Hotel Adres, aquí en Dubái. ¡Vamos chicas! ¡Mirad qué es! Me hicieron hacer la experiencia y voy con esas niñas. ¡Hola! Dios, me las van a pagar. ¡Aquí vamos chicos! Son 53 pisos de altura. No sé, estoy nerviosita. ¿Qué dice la niña? ¡Hola! ¿Qué dice la otra niña? ¡Hola! Aquí vamos. ¿Están preparadas para la acción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué vamos! Aquí estamos, que nos abrían cada vez más. En realidad, es que yo no lo puedo creer. ¿Qué tal es eso? ¿Qué tal es? ¡Adiós mío! Yo creo que de aquí han volado muchos zapatos porque vino casi sembrado. Y miren esta bellezura. ¡Suscríbete! ¡Bye, bye, Dwight! ¡Suscríbete! ¡Chau, bye! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! Chicos, aquí este es como el lugar donde nosotros reclamamos las fotos y entonces nos regalaron todas las fotos. Con un cosito las recargaron al celular y imagínense, a mi mamá le pidieron que fuera la modelo. Entonces no es extraño vernos aquí. ¿Listo? Chicos, aquí en el Skyview también, no bajando las escaleras, se encuentra con un restaurante. Mírenla de verdad. A ver, mami, mírame. Bueno, chicos, ahora estamos en el Glass Wall. Y ya te lo muestro. El mundo a mis pies. Casi nos vamos a empasar en el Skywalk. No, 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 no. ¡Gracias! No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!